Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Un nuevo viernes, un nuevo improvisando. La semana pasada recordará usted que tuvimos un par de profesionales, comunicadores sociales, Maricel Bárraga, una Ayame Nábar. Hoy tenemos a un solo invitado, un solo invitado historiador, un invitado con el que provoca, sabe, callarse muy, muy temprano en una conversación solamente para deleitarse escuchándolo, porque además tiene un manejo de los medios que, como Marisabel y Unai, pues es una referencia también al frente de la radio o en cualquier pantalla en la que aparezca me refiero, al profesor Rafael Arraiz Luca. Profesor, bienvenido. ¿Cómo estás? Vale. Muchas gracias por la invitación, Román. Un gusto estar contigo y con Miguel Efren. Así es, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Feliz, vale, porque yo conozco al doctor Rafael Arraiz Luca que en la confianza le decimos Rafael. Sí. Lo conocí en casa de Pedro León Zapata. Sí, hace muchos años. Hace muchos años, sí. Y realmente siempre ha sido unos temas de conversación muy gratos lo que teníamos allá con Pedro León y con Mara, con su esposa. Y de verdad que es un honor y un placer. Uno se inhibe muchas veces con él porque eso estar al frente de un académico da como cierta... Ay, Dios mío, cuidado con lo que vas a decir. No, chico. Pero para nada, para nada. Con la misma te digo, con la misma te digo, desde la autoridad que tiene el profesor Rafael Arraiz Luca, qué manera de acercarnos a la historia de una manera tan grata. Yo hubiese agradecido, y tuve buenos profesores de historia en el colegio, pero yo hubiese agradecido al profesor Arraiz Luca dándome una clase de historia en el colegio. Bueno, mira, es que uno tiene tantos años manejando la materia y dando clases. Yo comencé a dar clases hace 25 años y era un pésimo profesor. Sudaba, tartamudeaba, llevaba unas guías que no las cumplía, se me perdían los papeles. Bueno, y hoy en día es otra historia, pero son 25 años de práctica. Entonces, te vas acostumbrando a vencer tu propia timidez. Ya dije una gran verdad. Hoy en día es otra historia. Tal cual. Hoy en día es otra historia, lo reconozco. Y bueno, vas adquiriendo esa fluidez. Y después los siete años del programa de radio de venezolanos, bueno, también me han dado cierta fluidez. Y hay algo que pasa con la radio que quizás la gente no lo tiene muy claro. Y es que tú tienes que hablar a otra velocidad. Tú no puedes tener en la radio la dicción que tienes en la clase, sino que tienes que hablar más rápido porque si no se te va la audiencia, ¿no? Bueno, tú en eso eres un maestro. Tú y Gladys Rodríguez que hablan también a una velocidad muy, muy buena. Bueno, uno ha ido también aprendiendo a hablar a otro tempo, digamos así. ¿Cuándo se enamora, profesor, de la historia? ¿En qué momento? Mira, qué interesante. Yo me gané la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford. Yo me fui para allá del año 99 y el año 2000 con un proyecto de investigación que presenté, que era escribir una historia de la poesía venezolana, que yo me dedicaba a la literatura exclusivamente. Y escribiendo esa historia allá en Inglaterra, me di cuenta que me interesaba tanto la historia como la literatura. Y entonces cuando regresé a Venezuela, estudié historia. ¿Qué hice? Hice la maestría de historia de Venezuela en la Católica, cuatro años, presenté mi tesis de maestría y después hice cuatro años más de doctorado en historia en la Católica también. Entonces, bueno, tuve todos los instrumentos y digamos que pasé a ser historiador también. ¿Sobre qué versó la tesis tuya? En la maestría fue una historia de la electricidad de Caracas. Como una empresa privada de servicios públicos, fue de altísima eficiencia en toda América Latina realmente. Y la tesis de doctorado fue el trienio ADECO 1945-1948 y las conquistas democráticas de la ciudadanía en ese periodo. Tú sabes que me haces recordar algo que para mí fue muy gracioso hacerlo. Cuando los 100 años de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la presidenta entonces era la doctora Yoconda Junto de San Blas. Una eminencia. Una eminencia. Ella fue profesora mía en el IBIC y somos amigos. Nos hicimos amigos ella y Felipe, que en paz descansa de su esposo, también fue profesor mío. Pero el cuento es que ella, cuando los 100 años en la Academia, me dice, Miguel, ¿qué podemos inventar para los 100 años en la Academia? Entonces yo, bueno, déjame, vamos a meterle música a eso, por supuesto. Entonces, hablé con la gente del sistema y armamos una cuestión. Entonces le dije, mira, si tú quieres, yo puedo, si tú me necesitas como maestro de ceremonia, con mucho gusto y de repente le puedo decir a Laureano Márquez para que vayamos los dos. Entonces, ¿tú crees que es Laureano? ¿Y cuánto me cuesta eso? Y acababan de hacer un atraco ahí y robaron una cantidad de cosas en la Academia. Pero el cuento es que la doctora San Blas, estuvimos, Laureano y yo como maestro de ceremonia, y entre presentación, entre orador y orador, hablábamos algo que era un disparate científico. Entre ellos, y ahora que hablas de la electricidad, y eso recuerdo que hablamos de Carlos del Pozo y Sucre, que fue reportado por Humboldt en el viaje de las regiones equinoxiales. Trabajaba con experimentos de electricidad antes de que Volta hiciera todo lo de la pila. Creo que con las ancas de rana. Exactamente, y con los tembladores. Con los tembladores del orinoco. Que causó mucha gracia, yo dije que el primer cable de alta tensión que conozca la humanidad lo hizo Carlos del Pozo y Sucre porque pegó un poco de tembladores de calabozo hasta San Fernando de Apure e iluminó todo el llano venezolano. Entonces, eso de esa historia sobre la electricidad, me imagino que tienes antecedentes con este personaje. Sí, claro, por supuesto, y antecedentes con toda la historia de la electricidad. Pero ahí el personaje central es Ricardo Zuluaga, que es el que construye las centrales hidroeléctricas del Encantado, Ira y Los Naranjos, que es ahí el Cañón del Guaire, una vez pasado Petare, que el río se estrecha mucho, tiene un caudal importante y movían las turbinas que iluminaban a Caracas. Es una historia maravillosa realmente. ¿Todavía están las ruinas allí? Ahí están las ruinas. Inoperativo, pero ahí están. Incluso hay un paseo, Román, hay un paseo que organiza gente, creo que de la alcaldía de Latillo, porque le puedes llegar por Caicahuana, por allá. Le llegas y hay un paseo que dura un día y yo no lo he hecho, pero voy a hacerlo. Es el profesor Rafael Arraiz Luca que nos acompaña, el maestro Miguel Delgado. Ahora que incorporas música y historia, ¿es un buen vehículo la música para contar la historia? A ver, se me viene a la mente el tema Sunday Bloody Sunday de YouTube, por ejemplo. Se me vienen temas de Rubén Blades que a través de la música ha podido contar la historia. ¿Tienen alguno fresco en la memoria? Sí, mira. Por ejemplo, uno de los grupos que a mí más me gusta de hoy en día es Coldplay. Viva la Vida es la historia de un rey que se cree el gobernante del mundo. Hay referencias a la iglesia católica. Porque el cantante, el líder de ese grupo, Chris Martin, es un tipo que estudió historia clásica en Oxford. Es un historiador de Oxford que conoció al grupo porque todos estudiaban en la universidad y se dieron cuenta de que lo que ellos querían era ser músicos. Pero sin embargo se graduaron y tú ves que tienen esa formación de historiador en el caso de él. Tú sabes que eso de lo que tú acabas de comentar, la música, recuerdo que hay un compositor, ya le decían el cantor de todos los tiempos en Maracaibo, Armando Molero, y él hizo una canción que se llama Todo Eléctrico. El teléfono, el fonógrafo y el muy singular telégrafo y está el simenematógrafo. Y ahí al final dice que todo es eléctrico y al final inventaron un aparato para conquistar a la suegra en base a electricidad. ¡Qué cosa! Mira, me has hecho recordar otra. Mucho humor ahí en esto. Muchísimo. ¿Te acuerdas de esa canción que era contra Nueva York? ¡Ay, Nueva York! Claro. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas. Como fuete de arriar pavo, el oeste es una quimera que atrasa y dicen que allá se vive como un pachá. ¡Ay, Nueva York! La rechazo. ¡Qué miedo me agrada y la deploro! ¡Ay, Nueva York! ¡Para allá no voy! ¡Allá no hay berro, no hay no sé qué cosa y no hay amor! Hay una parte que dice todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero. ¡Qué historia divertida! Eso es de Luis Faragachán. Ajá, pero una cosa contra Nueva York muy rara porque... ¿Qué te hizo Nueva York a ti? Es una burla, esto me lo contó Aldemar Romero, una burla que hizo Luis Faragachán porque Lorenzo Herrera, el célebre cantor Lorenzo Herrera, fue a Nueva York en la época que había sido conquistado el norte por los mexicanos, Juan Arbizu, Ortiz Tirado, Pedro Infante, todos los grandes de la canción mexicana y él dijo, no, si ellos fueron yo también, resulta que nadie lo contrató y se quedó pelado. Entonces tuvieron que, según Aldemar Romero, tuvieron que hacer una colecta en Radio Valencia, en una radio de Valencia para traerse a Lorenzo Herrera porque ni siquiera tenía con qué regresar y cuando llegó aquí le hicieron un homenaje y en el homenaje Luis Faragachán le dice, mira, te compuse una canción, por cierto, me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuete de arrear pavo, o sea, peladito. Profesor, era bueno en historia en el colegio. Sí. Le gustaba, ya de entonces le gustaba. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Y yo tuve una profesora de historia maravillosa que fue mi abuela. Entonces, para mi abuela la historia de Venezuela era como un tema familiar. Ella hablaba de Simón Bolívar, de Sucre, como si fueran parientes de ella. Y yo de cuatro, cinco, seis años me sentaba en un taburete a orillas de la cama de ella y ella me echaba esos cuentos impresionantes. Yo le nombraba a cualquiera, gallegos, por ejemplo, me hablaba de gallegos. A lo mejor por ahí la facilidad suya, además de comunicarlo, ¿no? Es posible. Porque aprendí con ella a que la historia no tiene que ser una cosa pomposa, sino una cosa que son los cuentos de la gente. Con todo el respeto, maestrísima. Con todo el respeto, pero leer un libro tuyo, he leído varios. Es como que si estuviéramos en la sala de la casa con una abuela o con un amigo o con un pana y uno se come los libros tuyos, pero realmente es rico. ¿Por qué es eso? La historia no es una carga de fechas. No, por favor. Ni porque es un fastidio. Sí, un fastidio o de variables de esto y de aquello. Eso aleja a la gente. Yo no digo que eso no se haga, por supuesto. Hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, lo que yo sé hacer es esto. Y la historia al final, profesor, después de tantos años de estudio, de trabajo, de comunicarla, de compartir sus conocimientos, ¿la historia es para qué? Oye, la historia es la maestra de la vida, Román. La historia te enseña, ¿no? La historia te señala el camino. Aunque la historia no se repite, pero pasamos por circunstancias similares a las que han ocurrido en el pasado. Y yo creo que también es algo de orden psicoanalítico, ¿no? Tú cuando estás indagando en ti mismo, vamos a... Cuando tú estás indagando en ti mismo, ¿qué es lo que haces? Indagas en tu pasado. O sea, la psique nuestra está hecha de nuestros primeros recuerdos de las relaciones iniciales con los padres, los hermanos, los compañeros, las maestras, etc. Bueno, lo mismo pasa con la relación nuestra con un país. Porque hay otra cosa, ¿cómo puedes tú amar a alguien o a algo si tú no lo conoces? No puedes. Entonces, conocer la historia de Venezuela es inevitablemente amar a Venezuela. Es un camino para amar a Venezuela y al mundo, porque la historia universal es fascinante también, ¿no? Ha hablado ahora de los primeros recuerdos. Ya nos ha contado de estar sentado en ese taburete cerca de la cama, de la abuela. ¿Cómo recuerda su infancia? Oye, una infancia muy bonita. Nosotros vivíamos en el Paraíso Viejo, en el Callejón Machado. Ay, imagínate. Sí, que era la primera urbanización de Caracas. Esa segunda urbanización ya tenía unos caobos grandísimos, cedros, bucares, y era todo muy seguro. Y entonces, en mi casa eran mis tres hermanas mayores y yo. Y entonces, yo como niño menor de la familia y único varón, mi abuela, en previsión de que no estuviese demasiado metido debajo de las faldas de las hermanas, me regaló una moto. ¡Guau! ¡Qué buena abuela! ¿Con casco o con casco? Con casco. Y yo andaba por el Paraíso a los ocho años en un mini moto. Tú eras el muchachito. Y entonces, de inmediato, conocí a otros motorizados por allí. Nos metíamos por la Avenida del Ejército, la Avenida Páez. Y se fue armando como un grupo. ¡Una patota! ¡Una patota! Llegábamos hasta La Paz, hasta la legendaria hamburguesería Taxco, que todavía existe. Es una cosa que todavía hay que ir a comerse esas hamburguesas. Sí, sí, muy buena. Entonces, mira, una infancia maravillosa. Jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, hacíamos carruchas. Como la calle era ciega, entonces el jardín de la casa era la calle. Entonces, ahí crecimos. Fue una maravilla, de verdad. No me puedo quejar. ¿Y cuándo se cruza su historia de letras primero con historias después? ¿Y los medios de comunicación, su primera aparición en medios? Bueno, mira, cuando empecé a escribir y a publicar por ahí en 1980, empecé en el Nacional, estamos hablando de hace ya 42 años, y empiezas a publicar libros, bueno, te empiezan a invitar a programas de radio, programas de televisión, a entrevistas. Al principio yo era pésimo, entrevistado. Pero lo mismo, vas aprendiendo poco a poco. Y en el año 92, aquí había un canal de televisión que se llamaba CMT. Claro. ¿Canal Metropolitano Televisión era? Sí, así era. Creo que sí. Así era. Quedaba en Los Ruices. Y el productor de ese canal me dijo, mira, vamos a hacer un programa de entrevistas contigo. Y yo tuve un programa allí de entrevistas un año. Yo entrevistaba, sobre todo, al que pasara por aquí. Bueno, lamentablemente no se grabaron las entrevistas, pero yo entrevisté ahí a Humberto Econ, a Mario Vargas Llosa, a Jean Baudrillard, a todo el que pasaba por Venezuela, lo entrevistábamos allí. Qué lástima que todo ese material yo no sé dónde está, no lo guardé, no tuve la previsión de hacerlo. Entonces, ahí tuve una primera experiencia, Román. Y, bueno, hace siete años, Enrique Gómez, que fue alumno mío en la Universidad Metropolitana, un buen alumno, hay que decirlo, me dijo, profe, ¿por qué no...? Dí lo contrario, ¿eh? Y me dijo, profe, ¿por qué no llevamos esas clases suyas a la radio? Y le dije, bueno, perfecto, vamos. Y entonces arrancó Venezolanos en el año 2015. Que es una delicia, sí. Y como pregunté, si ya le gustaba la historia desde el colegio, ¿había una materia en la que no era bueno, profesor Array? Sí, claro. En matemáticas. No sé por qué me lo temía. No se lo mates conmigo. Mira, en química, Román. O sea, para mí la química fue un dolor de cabeza total. En física sí era bueno, porque la física es muy poética y yo más o menos la entendía. Pero las matemáticas me costaron muchísimo, de verdad. No te encontraste con un tipo como yo, Rafael. No, tú sabes que yo, una de mis pasiones es la docencia, ¿no? Sí. Y, de hecho, yo me gradué primero en el pedagógico, en biología. Y luego fui al posgrado y todas las cosas que hicimos después. Pero el asunto es que la gente cree que la matemática es tan complicada y yo me ponía a jugar con mis hijos matemática. Y era un juego, era un juego. Mira, debe ser que tú solucionaron. Era un juego para ti, tú o para ellos. Bueno, para ellos. Es que hay un libro, jugar con la matemática, que es divino. Con la química, lo mismo. Entonces, son cosas que están en la vida. Están ahí. Eso no es marciano. Yo me llevé bien con la química de tercero y cuarto año. No sé qué pasó en quinto. Me desvié. No entendí la química de quinto año. La química orgánica. Sí. Es una maravilla. Sí, sí. Es capé de ella. Mira, yo creo que, lamento decirlo, pero creo que se le debe a los profesores. Si yo hubiese tenido profesor de matemáticas, a Miguel a lo mejor me hubiesen encantado las matemáticas. Que lo hubiera como un juego. Pero tenía un profesor severo que se molestaba. El profesor de química era un español que daba clases en el colegio San Agustín, que todos le teníamos terror en el colegio San Agustín del Paraíso. Entonces, oye, el terror no es el camino. Tú te grabaste en San Agustín del Paraíso. No, porque ahí no había humanidades. Entonces, yo llegué hasta tercer año allí. Y de ahí me fui al Liceo de los Arcos, en el Atillo. Ahora que comenta esto el profesor Arraiz Luca, y con esto vamos a la pausa. En el colegio San Ignacio, nosotros en quinto grado teníamos un profesor de matemática que después, todo el mundo le tenía mucho cariño, pero que entonces nos aterraba. Yo sudaba. Yo ese día tenía clase y tenía que ir con gotitas a Troverán y con algo para el estómago. Pero te explico por qué. Te explico por qué. Él llegaba con un gran mazo de llaves y lo recordaba cualquier compañero del colegio San Ignacio, porque por muchos años dio clase allí, y se sentaba en su escritorio. No hablaba. Te decía con señas, con señas te invitaba a pararte. Hacía un movimiento que uno entendía como que teníamos que reunir los pupitres hacia el centro del salón. Hacía un movimiento giratorio con la mano. Entonces, tú te ponías cual paredón uno al lado del otro. Te señalaba a ti, Miguel, y hacía así. Cinco. Te ponían los cinco. Y tú arrancabas. Cinco por uno, cinco por dos, diez, cinco por tres, quince, y cuando él le daba un golpecito a la mesa, significaba dos cosas. Uno, tenías un punto, porque lo habías hecho bien, y dos, que tenía que seguir tu compañero de al lado, el de la derecha, donde tú te habías quedado. Dos golpecitos en la mesa significaba, usted lo hizo mal. Sudabas. Yo, era pánico lo que sea. Después, muy querido. No le tenía un sobrenombre. No me acuerdo. Martín. Martín, su nombre. Pero, mira, métodos totalmente antipedagógicos. Absolutamente. Hoy día, totalmente. El profesor muereganitud. Después, muy querido, hay que decirlo él y su familia. Es el profesor Arraiz Luca, es Miguel Delgado. Vamos a ir a la pausa. Volvemos enseguida con más en este Improvisando. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este muy especial Improvisando. Como protagonista, tenemos al historiador, al profesor Rafael Arraiz Luca, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, y al maestro Miguel Delgado Estevez. Claro, profesor Arraiz Luca, los historiadores pueden llegar a estar, se ha sentido usted en riesgo, dependiendo de determinado tipo de gobierno. ¿Pueden ser considerados una amenaza? Sí, yo supongo que sí. Bueno, porque el objeto de los historiadores es buscar la verdad, lo más objetivamente posible, aunque eso es una quimera, como la canción que estábamos cantando de Nueva York. Pero ese es el norte. Y, bueno, la verdad siempre es incómoda para quien ejerce el poder. No estoy pensando solamente en los últimos años en Venezuela, sino antes también. Y los periodistas también tienen ese riesgo. ¿Cuántos periodistas durante la etapa de la democracia civil, bueno, tuvieron que irse al exilio también? Y, bueno, en estos últimos años, pues, ni hablar. Esto ya ha llegado a unos niveles que no se habían conocido antes. Hay un paisaje en el siglo XIX. Rafael, sí. Una pregunta, Rafael. Tú eres individuo de número de la Academia de la Lengua. De la Lengua. Arrimaba, se entorchaba y decía, ay, mamaita, ¿por dónde va? Lo que viene ahí, sí. No, mire, a mí me pasó, Miguel, que yo empecé a estudiar Derecho. Y estudiando Derecho, me enamoré de la literatura. Y dije, bueno, voy a terminar el Derecho que tiene unas materias apasionantes, ¿no? A mí me gustaba mucho el Derecho Penal, el Derecho Constitucional, etcétera. El Derecho Mercantil también me pareció muy interesante. Pero me enamoré de la literatura, me gradué de abogado, me dediqué muchos años a la Gerencia Cultural Pública. Yo trabajé en la Galería de Arte Nacional, en la revista Imagen, presidí Montiávil Editores durante cinco años. Después fui Viceministro de Cultura durante año y medio. Es decir, hice una carrera pública. ¿Cuándo fuiste tú Viceministro de Cultura? En el, con Oscar Zambrano, el segundo gobierno de Caldera, sí. Claro. Y fui presidente de Montiávila en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón Velásquez en esos dos gobiernos, ¿no? Ajá. Sin conocerlos, sin conocerlos. A mí me nombró presidente de Montiávila el maestro Abreu y un día conocí a Carlos Andrés Pérez. Bueno, esa era la Venezuela. Esa era la Venezuela. De entonces, esas cosas pasaban. La meritocracia era. La meritocracia. Importante independientemente del color político de su vida. Profesor Arraiz Luca, ¿hay algún periodo histórico que le apasione de nuestra historia, de la historia de Venezuela, pero de la historia universal también? ¿Hay algún periodo que le apasione? De la historia universal a mí me apasiona, y es una materia que doy que se llama civilización moderna, el periodo que va desde la aparición de la imprenta, que yo creo que es el acontecimiento fundamental de la humanidad porque implicó la democratización del conocimiento en 1450 y tantos hasta la Revolución Francesa en 1789. Yo creo que el mundo que nosotros vivimos se gesta allí, ¿no? Porque ahí está además la revolución industrial. Todo esto que nosotros vemos aquí, todo esto que está aquí es fruto de la revolución industrial. Entonces, ese es un periodo apasionante. Además, está el renacimiento allí, está el luteranismo, la disidencia de Lutero y de Calvino en relación con lo que, la situación de la iglesia católica. Entonces, yo creo que nosotros tres hubiésemos sido luteranos en aquella circunstancia porque las razones que ellos tenían eran de mucho peso. Entonces, en historia universal, ese periodo me apasiona. Y en historia de Venezuela, a mí me interesa muchísimo la historia colonial, los 300 años del periodo en que fuimos provincias del Imperio Español, porque creo que ahí también se definió el ser venezolano, el criollo, que es algo muy singular. Nosotros tenemos en nuestra combinatoria social un ingrediente africano muy importante, mucho más grande que en Colombia, Ecuador, Perú, que en casi, casi toda, porque Brasil sí tiene el mismo elemento africano. Después, nosotros tenemos un factor indígena en nuestra combinatoria social muy reducido, muy reducido, porque nuestras etnias eran nómadas, no habían llegado a establecer ciudades. En ese sentido, Colombia, Ecuador, Perú, México, Guatemala, la presencia indígena es determinante en la manera de ser de ellos. Y después, la presencia española en Venezuela, con los estudios recientes, por ejemplo, sabemos que en 300 años el 89% de los españoles que llegaron a Venezuela eran hombres, apenas el 11% mujeres. Y de ese 11% de mujeres, la mitad eran monjas. Entonces, el mestizaje nuestro es extraordinario desde el principio. Y eso nos hace... La música de la colonia es hermosa, Miguel. Claro, es que es impresionante. Venezuela, quiero decir. Sí, claro. Siendo Venezuela una capitanía general, se desarrolló una música... Bueno, la escuela de Chacao. Por encima, claro, con el padre Sojo. Con el padre Sojo. Y por encima, inclusive, de reinatos como el de México o el de Perú. O sea, siendo una capitanía general que es así de tamaño en comparación con virreinatos, aquí se hizo una música que ninguno de estos virreinatos tenía, con la escuela de Chacao al mando del padre Sojo. Creo que influía el padre Moedano también. Moedano también, inclusive, cuando se tomó la primera taza de café en el Valle de Caracas en 1786. Sí. Es correcto. En 1784, en donde hoy en día queda el Caracas Country Club. La casa, la sede del Caracas Country Club. Exactamente. Ahí se tomó la primera taza de café. Es una crónica divina de Aristides Rojas. Claro, maravillosa. Tú sabes que yo estudié biología, Rafael. ¿Ah, sí? Sí, pero yo lo he dicho muchas veces. Yo no he haber estudiado biología, hubiese estudiado medicina o sino historia, porque realmente a mí me encanta. Me encanta el tema de la historia. Y es eso lo que he aprendido contigo con Inés Quintero. Claro, Inés es muy elocuente. Con profesores que yo tenía que eran eso. O sea, narrar la historia como... Mira, pero nosotros estamos combinados, porque yo hubiese querido estudiar medicina. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que yo hubiese querido. ¿Y la música no le metían...? Y mi gran sueño es ser cantante. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver. ¿Qué le gusta cantar? No, pero no canto. No, 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 profesor. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta cantar? ¿Qué género le gusta? Bueno, lo que tú quieras. Tócate ahí algo a ver que no sale. A ver, lo que tú digas. Sí. No, tanto así. Se me ocurre un bolero. Se me ocurre un bolero, acompañando. Tengo que decirte que el 30 de julio estaré con Soledad Bravo en el Centro Portugués. Así es. 30 de julio, Centro Portugués, con Soledad Bravo, una banda. Y voy a estar yo, por supuesto, con la guitarra, acompañando unas cosas a Soledad. Dime un bolero que a ti te guste, Rafael. Sombras, nada más, entre tu vida y la mía. Sombras, nada más, entre tu amor y mi amor. Pude ser feliz y estoy ahora sufriendo el castigo más horrendo de este drama sin final. Sombras, nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras, nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Oh, mira tú, qué sorpresa! ¿Sabes qué hicimos improvisando aquí, donde estaba el doctor Julio Castro y el doctor Uníades? Ah, claro. Turbina. Sí, sí, sí. Y Uníades canta también. Deberíamos hacer un espectáculo. ¿Y aquel otro con Elizabeth Fuentes? Ah, también. Buenísima también. Pero vamos a hacer la Academia Canta. Oye, con el doctor Uníades sería maravilloso. Sí, sí. ¿Y la doctora Yoconda junto no cantará? Claro, claro que canta la doctora Yoconda. Claro, claro, claro que sí. ¿Habrá, profesor Rafael Arraiz-Luca, un venezolano? Claro que los hay. Estoy preguntándole a su juicio, ¿cuál es ese venezolano, le pregunto, civil, preferiblemente, que considere subvalorado de quien se ha difundido poco, del que escasamente se conozca y que merezca ser elevado? Vargas. Es que el doctor Vargas es una cosa impresionante, Román. Mira, es el fundador de la medicina moderna en esa primera etapa. Después tienes a Luis Razzetti que le da otra vuelta de tuerca, pero 100 años después. Es el fundador de la medicina moderna. Es el fundador de la Universidad Central de Venezuela en 1827, cuando Bolívar modifica el reglamento y se puede nombrar a un civil, porque antes no se podía. Todos los rectores tenían que ser sacerdotes. Bolívar modifica el reglamento y ¿a quién eligen? Al doctor Vargas, ¿a quién van a elegir? Es el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1829. Es el primer presidente civil electo y además electo en las siguientes circunstancias, que a la gente se le olvida. El candidato del hombre fuerte de Venezuela era Carlos Zublet. El hombre fuerte era Paes y el candidato era Zublet. Y Vargas le gana a Zublet y Paes lo reconoce y comienza a gobernar. ¿Y qué ocurre? Le dan un golpe de Estado militar. ¿Quiénes le dan el golpe de Estado militar a Vargas? Monagas y Mariño. ¿Y quién lo restituye en el mando? Paes. Y le dice, mire, no, usted es el presidente de la República y se lo trae de San Tomás. Y después de todo esto, que él se retira de la vida política, lo designan director de instrucción pública, es decir, ministro de Educación. Fue ministro de Educación durante 13 años. Los primeros estudios de petróleo que hay en Venezuela los hace el doctor Vargas. O sea, la lista es interminable, interminable. Chico, ¿te acabas de decir algo que llama la atención? Un día, un vigilante de una empresa donde yo trabajaba, él me dice, ¿usted sabe quién fue el primer presidente civil de Venezuela? Y yo le dije, Vargas. Me dice, no, usted está equivocado. Fue Cristóbal Mendoza. Es verdad, es verdad. Porque es del año... Del triunvirato. El triunvirato. El triunvirato. El triunvirato, en 1811. Exactamente. Entonces, con todo el respeto. Un día, el maestro Alexis Márquez Rodríguez, con quien me unía una extrañable amistad, un día, él hizo una... Escribió un artículo y yo le dije, mire, maestro, con todo el respeto, pero eso creo que no es así. Claro. Y era algo referente a Alberto Arbelo Torrealba. Ah, claro. Que era varinés como Alexis. Claro, claro. Y entonces, en el poema florentino, el que cantó con el diablo, hay una parte del poema que dice, algo referente a vena en corazón de cedro, el bordón, mana ternura. Y entonces, el maestro escribió en ese artículo, decía que era el cuatro. Y yo, no, maestro, no es el cuatro, es el arpa. Es el arpa. Porque el bordón, el cuatro no tiene bordón. ¿Cómo estás? ¿Cómo me dices eso? Porque eso lo escuché, decía Alberto Arbelo Torrealba. Ah, de buena fuente. Sí, y entonces, pero yo, hay un personaje, un individuo de número de la academia con quien me unió una entrañable amistad. Inclusive él fue el tutor de la tesis de grado de mi esposa, de Alicia, Efraín Subero. Ah, no, un gran personaje, una belleza. El margariteño universal, así lo llamo yo. Entonces, el maestro Subero era un personaje divino. Yo me unía a una entrañable amistad. Una biblioteca de más de 70.000 libros. Ahí estuve. Y además tenía un sistema de trabajo impresionante, el San Antonio en los Altos, Román. Él tenía, era una biblioteca tan grande, como decirte cuatro veces este salón. Sí, sí. Y él en las esquinas tenía estaciones de trabajo, que era un escritorio con una silla. Entonces, ahí él trabajaba tal tema. Y en el otro trabajaba tal tema. Y entonces él se iba desplazando. Es curioso. Sí, sí, sí. Es un método interesante. Y en uno de sus libros, él escribió algo que me llama la atención. Y yo lo he utilizado mucho, esta frase que decía, quien no recuerda sus viejas melodías tiende a colgar del aire su pasado. Ah, qué bonito eso. Entonces, yo le decía a Efraín, con quien, te repito, me unió una entrañable amistad, decía que esas viejas melodías no son solamente las canciones, sino también tus referentes. Claro. Eso de la historia que tú acabas de decir. Sí, sí, sí. Tú tienes que tener referentes, porque si no, ¿qué? Y partiendo de lo que dice Miguel, profesor Arraiz Lucas, ¿se puede transformar, reescribir la historia por decreto, por ideología? ¿Eso es factible? ¿Se puede pretender, pero termina lográndose? No, eso no se logra. Eso es una, eso es inútil. Es decir, lo mismo que los cambios de los nombres. No, las cosas se llaman como la gente las llama. Te voy a dar un ejemplo que atraviesa distintos gobiernos. El Parque del Este. Cuando se crea el Parque del Este, se llama Rómulo Gallego. Nadie lo llamó así. Después lo bautizaron Rómulo Betancur. Nadie lo llamó así. Y hoy en día se llama Parque Francisco de Miranda. Todos le decimos el Parque del Este. Entonces, no es mejor dejarlo así, el Parque del Este. La autopista del Este. La autopista del Este. ¿Quién va a llamar a la autopista Gran Cacique Guacaipuro? Eso es inútil. Es que expropiaron a Francisco Fajardo. El Ávila, que le dedicamos la semana pasada una hora completa al programa. Claro, ahora, el Ávila, tú puedes decir, bueno, está bien que esté el nombre castellano y el nombre indígena, Guaraira Repano. Pero igual usted ni yo lo vamos a llamar el Ávila. O ya sabas nieves, ¿a dónde? No, al Guaraira Repano. No, no, vas a decir que vas al Ávila. Está bonito el reconocimiento, sí, pero la verdad es que lo seguimos llamando el Ávila como el Parque del Este también. Es así. Entonces, ese tipo de cosas no se puede hacer por decreto realmente. Profesor, ¿se puede la historia del continente o del mundo leer a través de la historia de Venezuela? Quiero decir, ¿lo que ha ocurrido en nuestro país va de la mano con los procesos regionales o mundiales? Depende, porque fíjate, en América Latina, una vez que terminó la Guerra Fría y que el socialismo real y la Unión Soviética desaparecieron en 1989, los Estados Unidos dejó de atender a América Latina en relación con sus intereses geopolíticos y empezaron a ser electos gobiernos de izquierda en América Latina. Ahora, no todos esos gobiernos son iguales. El gobierno de izquierda de Lula no es el gobierno de Hugo Chávez. El gobierno de izquierda de Rafael Correa no es el gobierno de la señora Kirchner. Es decir, hay variaciones. Entonces, tenemos que hacer un mapa con sus matices. Yo diría que en América Latina hay gobiernos de izquierda democráticos. A mí puede que no me guste Lula por las circunstancias que tú quieras. Pero Lula ejerció democráticamente el gobierno. Le siguieron un juicio. Estuvo preso tres años. Ahora va a ganar de nuevo. Esa actitud y esa izquierda democrática se parece al totalitarismo que uno advierte en Cuba y en Nicaragua. No. No se parece en lo absoluto. Incluso, Evo Morales, cuando tú revisas la relación de Evo Morales con los empresarios bolivianos, ¿persiguieron a los empresarios bolivianos alguna vez? No. ¿El gobierno se esmeró en favorecer el desarrollo de la producción industrial y comercial en Bolivia? Sí. Entonces, ahí tienes una cantidad de matices. Venezuela, yo creo que a la larga vamos a tener que, a la larga, vamos a ir distinguiendo entre el gobierno de Chávez y el de Maduro. Yo creo que ahí hay matices también, ¿no? Por ejemplo, las medidas económicas que ha tomado Maduro, por la razón que sea, a partir del 2019, son medidas que difícilmente Chávez hubiese implementado. La dolarización de la economía, el no control de precios, la apertura a los productos extranjeros sin aranceles. Oye, son una cantidad de medidas que, desde el punto de vista económico, son medidas ortodoxas, medidas liberales. ¿Y no le hace daño eso a la economía nacional, el hecho de que los aranceles no le hace daño al empresario venezolano? Sí, en alguna medida, pero por otro lado, resolviste el tema de la escasez. Ok. Y para compensar a los productores venezolanos, no controlas los precios. Entonces, por eso tú ves los anaqueles llenos de productos venezolanos cada día más. ¿Por qué? Porque están produciendo con ganancias. Antes, al controlar los precios, te obligaban a perder. Entonces, ¿qué hacía el productor? Mira, cerrada la fábrica, yo no voy a producir para perder. Son cosas elementales. ¿Qué reto escribir como historiador sobre la marcha? Porque es mucho más sencillo hacer un balance de lo que ya ocurrió y poder hacer esa distinción entre períodos y entre presidentes. Pero cuando es sobre la marcha, viviéndolo en primera persona, siendo protagonista, es mucho más complejo. Es más complejo. Yo creo que ahí tienen la palabra los periodistas primero y después los historiadores trabajamos mucho con el trabajo de los periodistas. Claro. Pero uno también como historiador está atento. ¿Por qué no te nombraron miembro de la Academia de la Historia y por qué lo de la lengua? No, fíjate. A mí me incorporaron a la Academia de la Lengua en el año 2005, hace ya muchos años, digamos en reconocimiento a mi trabajo en el área de la investigación literaria. Fundamentalmente por esa historia de la poesía venezolana, que es un clásico. Lo tengo en mi casa. Bueno, mi esposa lo tiene. Ahí está. Profesor. Y en la Academia de la Historia, bueno, eso no depende de mí. Digamos, a lo mejor eso ocurre. Si tú quieres, hacemos un cabildeo por aquí. Profesor, gracias, gracias, gracias por esta hora. No, encantado. ¿Se acabó el programa? Así voló esta hora. Guau, qué maravilla. Una delicia. Una canción venezolana. Oye, ese polo margariteño. Eso. El que, el del sentido, que lo canta Soledad Bravo. La que está ensayando con Soledad, precisamente. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Voy a subirle el tono. Y el cantar... ¿Me subí el tono? Dale. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación, y el instrumento al oído. Y ese cadáver que por la playa rueda, ese cadáver de quién será. Esto lo va a cantar Soledad, el día 30, en el Centro Portugués. Qué maravilla. Mira, eso para mí es una joya. Una joya. Eso es algo extraordinario. Eso viene de una cantilena española. Sí. Eso es en 1538. Imagínate. Luis de Narváez. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Eso es una maravilla. Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, Miguel Delgado Esteves. Este ha sido nuestro Improvisando por el día de hoy.